La capacidad de 1.000 es litros y los múltiplos y sus múltiplos son los mismos que los de los múltiplos. Kilo, kilo, que son mil, hectá, que son diez, becas, kilos cien, diez, cero coma uno, cero coma cero uno, cero coma cero uno. Y para pasar de una dividida a otra se hace exactamente tiempo. Por ejemplo, para pasar de kilolitro a hectolitro tengo que ir dividiendo. ¿Cómo? ¿Cómo quitándole cero? Sí, así es. 500 litros, ¿cuántos decalitros son? ¿Hectolitro? ¿Hectolitro? Si es que la ha hecho bien posible, ¿es lo mismo? ¿Y conmigo? No. ¡Hectolitros! ¡Hectolitros! A ver, si pasar del litro a decalitro le quita cero. ¿De decalitro a extolitro? De litro a extolitro. ¿Cómo? No, de litro a extolitro. Tú dices que es quitar cero. Has quitado un cero aquí. Cinco no es. Sí, cinco es. ¿Por qué ha dicho quitarle cero más cincuenta? ¿Cuánto es que se ha dicho quitarle cero? Trescientos, no. Tres mil setecientos cuarenta y un centilitros. ¿A litro? A litro, sí. Correr la coma hacia la izquierda. Veo que esto te lo expliqué ayer y no te lo sabes hoy. ¿Por qué? Porque no has hecho los ejercicios y no has estudiado. Yo solo veo lo que hay. Y te digo lo que hay. Sí, y siete con más con el litro. Muy bien. Si te lo hubiera estudiado, hubiera tardado mucho menos. ¿Y cinco mil seiscientos diecisiete mililitros? ¿Cuántos litros son? ¿Cómo se expresa de forma compleja e incompleja? Por ejemplo, si tengo cinco comas seiscientos diecisiete mililitros, lo que puedo hacer es colocarlos aquí. Cinco mil seiscientos diecisiete. Entonces, cinco mil seiscientos diecisiete mililitros son cinco litros, seis decilitros, un centilitro y siete mililitros. ¿Cuántos litros son? 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 ¿Cuántos litros son?